En este momento nos vamos a enlazar hacia el Tribunal Supremo Electoral en donde están realizando una conferencia de prensa los magistrados. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral, que está conformado no solamente por los magistrados, está conformado por trabajadores y trabajadoras, que conformamos una gran institución y somos el órgano por excelencia que fortalece el Estado democrático. En estos momentos, pues ustedes han escuchado seguramente también la conferencia de prensa, no hemos sido notificados aún oficialmente, como se dijo en la conferencia de prensa. Y en estos momentos, pues nosotros queremos agradecer una vez más a los ciudadanos y a las ciudadanas que acudieron a las urnas. Que emitieron su voto de manera libre y cumpliendo con un deber soberano. Agradecer también a las juntas receptoras de votos, porque madrugaron, porque cumplieron, votaron los votos, contaron los votos de los y de las ciudadanas. Y también cumplieron las juntas municipales y las juntas departamentales. Sabemos que ahora, muy bien lo han dicho, es el inicio de una investigación que contiene indicios, pero recordémonos que solamente esto va para una investigación con un juez de garantía, seguramente. En estos momentos, nosotros como Tribunal Supremo Electoral también ustedes conocen nuestra situación de integración. Así que estamos también en la orden de ustedes, por si tienen alguna pregunta. El inicio de los medios de comunicación, como siempre, vamos a mantener la misma dinámica, por favor, iniciamos el proceso de una nueva defensa. Presidenta, he manifestado en una primera consulta, es que el Ministerio Público indicó en la conferencia de prensa que las sacas que validaron los votos de las elecciones que no quieren participar en ellos. Quiero ratificar, como magistrada titular y a título muy personal, Gracias. Y seguramente también en base a esa responsabilidad que tengo como funcionario público, los resultados están validados, los resultados están oficializados y son inalterables. Tenemos 340 corporaciones municipales, tenemos diputados no solamente al organismo legislativo, sino también al Parlamento Centroamericano, también. Y tenemos un binomio presidencial que está ahora, también, ya con sus credenciales, que nuestro presidente es don Bernardo Arevalo y nuestra señora vicepresidenta, la señora Karin Herrera. Nosotros, en este momento, hemos emitido las credenciales correspondientes y no tendríamos ninguna facultad, salvo una sentencia que devenga de la Corte de Constitucionalidad, que nos pueda a nosotros decir que podamos anular una elección. En estos momentos, estamos, nosotros, hemos terminado con el proceso electoral 2023, las personas están debidamente acreditadas y deben de tomar posesión este 14 y 15 de enero, de lo contrario, hay rompimiento del orden constitucional, señores. El magistrado nos indicaba, básicamente, con esta respuesta que no estaría, de alguna manera, tomando este interés o la recomendación que hace el Ministerio Público, si no lo indica, al no ser que exista una orden constitucional, ya hemos visto recientemente como órdenes constitucionales, incluso el Congreso eligió cortes luego de cuatro años. El mañana no existe, solamente el hoy. Y yo a usted le contesto lo que hoy tengo que contestarle. ¿Para estar una última consulta también? Por ejemplo, el Ministerio Público indica que hubo alteraciones al sistema TREP, que se manipularon los datos, que hay cerca de dos millones de votos que no tienen certeza. ¿Cómo responden ustedes como autoridades electorales a esta aparente alteración del TREP, en donde aparentemente se valorizó una cierta agrupación con votos que no pertenece los votos? Pues, de manera personal, yo soy muy sorprendida. El proceso electoral dura dos años y, como no soy informática, realmente no podría contestarle porque realmente tiene que ir a un tema eminentemente técnico y yo no soy técnico informático. ¿No lo detengan en quién es? Muy buenas tardes, magistrada. En este caso, respecto a lo que mencionó el Ministerio Público, eso significa que incluso el conteo de algunas mesas podría estar alterado. ¿Cuál fue el procedimiento del Tribunal Supremo Electoral respecto a esto que menciona en la conferencia de atenta del Ministerio Público? Bueno, cuando escuchábamos a la señora fiscal, pues ella decía que daba un agradecimiento a las juntas receptoras de votos, a las juntas municipales, a las juntas departamentales. Y si ella da ese agradecimiento, entonces los resultados son los correctos. ¿Panesa de la previsión? ¿No los tengo que defender? Ya los firmamos y ya los defendimos. Pero entonces, si no se llegara a esta situación de la Corte de Constitucionalidad, usted va a quedar siempre en el DSD o va en la mitad de esta ciencia para atrás. Bueno, solamente decirle que yo repito, como los estoicos, un día a la vez. En este momento, los 340 corporaciones municipales están listas para tomar posesión el 15 de enero. Los diputados, juntamente, también, pues están listos para tomar posesión el 14 de enero. El binomio presidencial está también listo, perdón, el 15 de enero toman posesión las corporaciones municipales y el 14 de enero tienen que ser juramentados los señores diputados en su primera sesión y también, de la misma manera, el binomio. En estos momentos no existe, por favor, a la población guatemalteca la certeza que no hay manera que el Tribunal Supremo Electoral pueda repetir una lección. Solo una última pregunta. ¿Cabe alguna acción legal del Tribunal Supremo Electoral sobre el caso que presenta hoy la Fiscalía? Es una investigación. Reconocemos en el Ministerio Público esa facultad. Una investigación no puede darse en un mes, tiene que durarse muchos años. ¿Qué directivas de la ONU? Ministra, Presidenta, en la investigación que hizo el Ministerio Público se hablaba de que había anomalías en las actas 4. Sin embargo, pues también recordemos que fue el Ministerio Público también que violó la cadena de custodia a la universidad, digamos, de estas actas electorales. ¿Qué análisis tienen ustedes a respecto? Bueno, pues no conocemos más que lo que se ha dicho dentro de, habría que analizar simplemente las actas 4, son las actas que son llenadas por quienes, por los miembros de las juntas. No son, no los llenamos ningún magistrado, el personal administrativo del Tribunal Supremo Electoral no puede de ninguna manera estar dentro de una junta municipal, ni dentro de una junta receptora de votos, ni dentro de una junta departamental. Y es contradictorio si ellos dicen que las juntas cumplieron su trabajo. O sea que, aunque la gente sea jerárquicamente equilibrada, ¿sí podría deber de ellos algún tipo de amparo o algo para poder bajar la tercera? Mire, el mañana, ¿quién lo conocerá? Solo tenemos el hoy. Y habría que esperar largo tiempo para poder esperar una incidencia, pues que tendría que presentarse. Y cómo referirme a algo que no existe, es un supuesto. Pero su percepción, ¿cuál es la distancia? Estamos viendo que tenemos a pocos días de que se llegue el 14 de enero, que están pasamente su percepción. ¿Cuál es su percepción? La población de Guatemala está cansada de percepciones. Queremos verdades. Y la verdad está escrita. Tenemos 340 corporaciones municipales electas y con carnet. Tenemos diputados, al organismo legislativo electos y con sus carnet. Y tenemos un binomio presidencial que está acreditado y deben de tomar posesión. La organización de Estados Americanos recientemente ha emitido un comunicado y califica las acciones del Ministerio Público como un plato intento de golpear el Estado. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala también localifica de esta forma la investigación que presentó hoy en el Ministerio Público y significa que las actas no son validas. Yo solamente puedo decirles lo que hemos firmado con mis compañeros, lo que hemos validado, lo que hemos oficializado y que hemos dicho en reiteradas ocasiones, los resultados son inalterables. Agradecemos a los medios de comunicación. Por favor, le vamos a pasar la palabra. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Francamente, es muy prematuro pretender estar reaccionando en este momento. Lo que la magistrada Presidenta ha dicho en este instante es muy ilustrativo precisamente. De que lo que el Ministerio Público ha dicho hoy es el resultado de lo que ha investigado. Por favor, hacemos un llamado a los medios de comunicación. Trasladen a la ciudadanía ese concepto claramente. El Ministerio Público no ha dado ninguna orden. El Ministerio Público está presentando resultados parciales de la investigación. No hay hasta aquí un pronunciamiento de autoridad judicial que son las únicas que podrían incidir con sus decisiones en algunos ambientes de sus propias competencias. La materia electoral ya no dilucidaron a nivel constitucional, le compete exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral. De manera que el llamado que les queremos hacer, porque es sumamente importante y necesario, es que ustedes, con su capacidad de llegar hasta la ciudadanía, les hagan conciencia de que aquí, hasta hoy, no está pasando nada. Más que recibir y conocer los resultados parciales de la investigación que ha hecho el Ministerio Público, la cual acabamos apenas de escuchar por medio de la transmisión televisiva en una forma respetuosa, consciente y simple y sencillamente tratando de procesar hasta aquí lo que todo ello implica en este momento. De manera que, por favor, ustedes tienen que hacerle ver a la ciudadanía que hasta aquí no hay ninguna alteración de nada. El Ministerio Público es un ente encargado de investigar y hoy ha compartido resultados parciales de esa labor hecha. Vamos en orden. Solo, Dulas, me va a Enrique. Solo, Dulas, perdón. Solo esperemos. De alguna manera, tomar la acción del MP como una orden porque es un órgano judicial. En caso que venga alguna orden judicial en ese sentido, debería de ser corte del sistema de justicia, corte de constitucionalidad o también lo podría ser una publicatura penal como vimos en los últimos meses. Mi querido Douglas, todo lleva a un orden. Esto es un tema que tiene trascendencia y relevancia jurídica, no solamente política. Todo el espectro político ha sido dilucidado ya, la magistrada ha sido muy clara. Ahorita este tema es jurídico, es legal. No podemos especular más allá de lo que en el día a día vayamos viendo como resultado y como pronunciamiento de las autoridades, cada una en el ámbito de su estricta competencia. Solo quería comentarles que el señor Registrador de Ciudadanos, en su autonomía, está emitiendo el día de hoy una resolución que notifica al señor de organizaciones políticas porque es su jerárquico superior, donde él de alguna manera declara que la renuncia de afiliación al cargo de secretario general del movimiento SEMIA, del señor César Bernardo Arevalo de León, se le ordena prácticamente dejar sin efecto la operación de dicha renuncia. Solo quiero decirles a sabiendas que ya no podría conocer de ninguna apelación porque estoy emitiendo ya yo un juicio, decirles que todo ciudadano tiene constitucionalmente el derecho, derecho no es una obligación, de permanecer o no a una organización. No lo está haciendo de ninguna manera, bajo ninguna instrucción, lo está haciendo con esa autonomía que a él le pertenece. Y por supuesto está ordenando que es su jerárquico al señor de organizaciones políticas. Y estoy dando mi opinión a sabiendas que no podría conocer ya. El señor Bernardo Arevalo es el presidente electo de Guatemala y tiene derecho a que se le operara de manera personal su renuncia. La última intervención entonces de Enrique García de Ojo Comitista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor magistrado. Solo para que me quede claro, como se trata de un tema electoral, ¿quién es la persona o el organismo encargado de decir que las elecciones se anulan? ¿Es el órgano de justicia o es el Tribunal Supremo Electoral? En sí, digamos, ¿quién tiene esa última palabra? Miren, hablaba muy bien el magistrado Barahona y hacía la correlación de nuestras instituciones o de nuestros órganos puramente jurídicos. Nosotros, por supuesto, que tenemos diferentes instancias, aunque no es una instancia la Corte de Constitucionalidad, definitivamente en ese orden jerárquico de normativa que nosotros tenemos, es un órgano de control de carácter constitucional y tendríamos nosotros que esperar, por supuesto, que haya un diligenciamiento hasta esa instancia. Pero, por favor, ya la población guatemalteca está cansada de percepciones. Solo son momentos de darle esa seguridad a las personas que ganaron esas corporaciones municipales, a las personas que ganaron esa diputación y al mismo binomio que este órgano electoral que recibió esos informes de las juntas municipales, departamentales, integrando los votos, no tenemos nosotros ninguna manera en estos momentos. Por favor, que quede claro, nosotros no podemos desconfiar de ese trabajo que hicieron los ciudadanos y que fueron más de 100 mil ciudadanos nosotros en este momento. Y dado que estamos próximamente, a ese 14 y 15 de enero, no hay tiempo absoluto para que podamos de ninguna manera repetir ninguna elección. De lo contrario, si no toman posesión, reitero, habría rompimiento del orden constitucional. Y sabemos que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Organismo Judicial van a, de alguna manera, atentar contra el orden constitucional porque son respetuosos de esa normativa. Y vamos a ver nosotros esa transición. Muchas gracias, señores periodistas. Estas eran las palabras de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral respecto a lo que han indicado en la conferencia de prensa del Ministerio Público en el caso Corrupción Semilla. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!